¡Salud! ¡Unida! ¡Vamos a ser la vencida! 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 El Colegio Médico Dominicano, la Regional del Distrito y el Secretariado de Residentes. Estamos en el día de hoy acompañando al personal de salud del Hospital San Lorenzo de la República. Sucede que a ocho días el Servicio Nacional de Salud le ha dado por no retribuirle el pago justo que los compañeros merecidamente han ganado en el mes de enero. No han cobrado. Y Mario Lama ha elegido muy mal a la persona que quiere atropellar. Se está metiendo con los lineros. No sabe con quién. ¡Somos los lineros y no tenemos miedo! ¡Somos los lineros y no tenemos miedo! ¡Somos los lineros y no tenemos miedo! Obviamente, esa incapacidad serval que viene mostrando como gerente del Servicio Nacional de Salud, queriendo golpear precisamente a los sectores que trabajan en el día a día, que amanecen, en la brega cotidiana, bregando con los pobres de este país, es un abuso incalificable. Y obviamente, uno no quiere llegar a estos extremos, pero ¿qué respuesta le queda al personal de Salud? ¿Cuándo se ha ido, se han mandado mensajes? ¿Ya se han agotado todos los canales abiertos y por haber, para que se les pague? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Mutis. Nada. Oídos sordos. ¿Cómo es posible que sigamos así? Es que hay compañeros, padres de familia, la inmensa mayoría, que trabajan precisamente porque tienen que ser merecedores de una retribución. Y el señor Mario Lama cree que no, que hay que trabajar de gratis, porque al día de hoy no le han pagado ni le dan respuesta. Entonces, esta es la expresión más genuina de la inconformidad de este grupo de médicos ante el no pago de su salario. Son cientos, porque tenemos los bioanalistas, las enfermeras, los odontólogos, los residentes, los médicos, los anestesiólogos. Todos, aquí no le han pagado un centavo a nadie. A nadie. Y lo peor es que no hay unas respuestas al día de hoy.